Música Que tal amigos bienvenidos sean a mi canal Les dejo este juego Ahora estoy corriendo Sobre Windows La otra vez estaba En Chakra Linux Ah cabrón se me apareció este wey Es una vieja Ah Bueno como les decía La otra vez estaba bajo Chakra En Linux Aún no sé como grabar bien los juegos ahí Aquí sí he grabado antes Ah ya ha empezado el partido Ah cabrón Ese no soy yo Es un bot A ver Vamos a volvernos a este Bueno les decía La otra vez estaba yo Lo ven en En Linux Por eso no ven En Brava Ah cabrón le di Un Más Otro Otro Uy Un matuca La placa Hijo de lo fregado Me mató Yija Ay güey Muere 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 Ah no es la basuca La rocket La rocket De mi cerca Ah cabrón Me ha matado De cerca Uno más ¿Quién está disparando? Bueno Bueno Por lo menos Lo maté Ay güey Uy la roja Uno No No problem Hijo de la Uno ¿Cómo tiene vida? ¿Qué? Ya va Uno Uno Dos Cabrón A la roja Esta de cerca Funciona Funciona Bien Muere Muere Ahí Ahí Está Se cerca Aire Surrep Surrepe... Bueno. Desertita. ¡Ah! ¡No, no! Uno... ¡Me está quitando vida! ¡Arrebatada! ¡Vale real! ¿Uno? ¡Es inmortal! ¡No puede ser! ¡Uno! ¡Gol! ¡Tres! ¡Guay, guay! ¡Voy a probar! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cabrón! ¡No! ¡Vale! ¡Cabrudo! ¡Habdata! ¡No voy a ser en el agua! ¿Quién me mató? ¡Fue! ¿Uno? ¡No! ¡No llega tan lejos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Está broma! ¡Tengo que salir! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Dos menos! ¡Hur! 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 ¡Ay, voy! ¡Perdón! ¡No! de cerca uno ay wey salió a las patas las patas que las ahí está ay wey de cerca ay wey me quedo por su vida cabrón ok queda un minuto no estoy chivo y ganando estoy perdiendo uno dos tres cuatro cinco seis siete ah tú también quieres más me tiro bien queda un minuto señores uno 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 tres cuatro cuatro seis seis segundos que pasó Tengo que sobrevivir esos 26 segundos 11 segundos 5, 4, 3, 4 3, 2, 1 Ok amigos, espero que les haya gustado este juego Ya saben cualquier cosa, como bajarlo, instalarlo en la caja de comentarios Eso sería todo, no quiero que sea muy largo el video El juego es muy bueno y espero que les guste y lo puedan descargar Es gratis, no tienen que comprarlo, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!